A la cascada Los Huenchos Se murió alguien ahí Miren nada más amigos Déjenme les muestro aquí Un poco de aquí de la cascada Nomás que no me voy a meter tanto Porque Aquí hay víboras Vámonos de regreso Vámonos de regreso amigos ¿Será por aquí? Ahí vamos Allá van arriba Ya me perdí Ahí vamos Allá van arriba mi equipo Vámonos Vámonos Digan nada más amigos Qué belleza Ya nada más Qué paraíso Muchos gusanos quemador Vean amigos Vean nada más Qué belleza Allá va un chapito Qué belleza tenemos aquí en mi Aguascalientes Vean nada más Vean nada más Vean nada más amigos Que es la naturaleza Vamos a alcanzar al equipo amigos Pero miren Qué belleza amigos Ahí vamos Se me hace que era por ahí arriba Creo que era por ahí arriba Creo que era por ahí arriba amigos Creo yo No No Es por aquí No Si era por ahí arriba Pero miren Pero miren Miren estos estanques Vean nada más Aquí hay como una piscina amigos Vean Esta es como una piscina Vean Esta es una piscina amigos Aquí la hicieron como una piscinita Ahí se han de aventar clavados amigos Vean nada más Está resbaloso por aquí amigos Pero a ver si no me caigo ahorita Por allá anda un gusano medidor Pues vamos a alcanzar al equipo amigos Que ya Se nos adelantaron Pero tenía que grabarles todo esto Tenía que grabarles amigo Ya vengo cansado amigos Oh my god Oh my god Y ya llegamos amigos Ya llegamos Bienvenidos Bienvenidos amigos A la cascada de los huanchos No diré más Para que disfruten de este hermoso lugar Que se encuentra aquí en Calvillo Aguascalientes Ojalá pronto Vengan a visitarlo amigos Que disfruten La cascada Los huanchos 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 Bienvenidos a la cascada de los huenchos 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 Bienvenidos a la cascada